La cámara, así lo... Mirá, mirá. Sir, sir. No, no, no. Depacito. ¿Eh? Atentos. Primer plano. Empiezan a pelarnos. Se cumple. Se ha... Ay, 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 ay. Va la maquinita, va la maquinita. Desde atrás, desde el cuello hacia arriba. Ay, ay, ay. Son malos. Dijeron que el peluquero tiene 14 años. 14 años de peluquero. Quieren poner presión. Señores, lo están pelando en este momento. Lo están dejando cargo prácticamente. Mirá la cantidad de granos que tiene. No, no, no. Bueno, ya se le está irritando. Se le está irritando la nuca. Ay, parece un camello. Cero, cero la máquina. Parecen los perros que los pelan, mítico. Ay, está cumpliendo la promesa. En vivo por ahí lo podés ver. Y si no, esto seguramente lo vamos a poner. Yo no quiero ver cuando quede todo la carita. Va a parecer un foforito. Va a parecer la publicidad genial. La publicidad genial que tiene los clavitos arriba de la cabeza. Y él abierta. Yo creo que... ¿Qué dicen? Lo dejamos así. Así nomás, mirá. Hasta ahí. No, 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 no. Todo. Qué mal que la estoy pasando. Bien, Julio. Qué mal que la estoy pasando. Lo peor es que saca a medio irregulares, muchachos. Le dejó toda la... Me gusta. Me gusta ahí, ¿no? Ahí queda bien. Ahí queda bien. Mirá lo que vale el campeonato. Es a todo o nada, ¿eh? Se cumple la promesa. Lo están pelando por completo. Qué momento increíble. Ahora está quedando solamente en un lateral. ¿Qué estará pensando en estos momentos, no? Si debe estar viendo esto. Mirá. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees peinar ahí si no queda nada? Le vamos a tener que tener de rubio, Luis, pero... Un dato curioso es que, por ejemplo, en esta peluquería no tienen tintura rubia. Solamente marrón y negro. No tienen otro color. Bueno, nunca vimos, de todas formas, nunca vimos a alguien rubio aquí. Así que era evidente. Bueno, dejame narrar la última parte. Ahora ya solamente queda la capocha. Porque de atrás y de los laterales ya no queda cabello. Simplemente se ve y llega el momento de ir arriba. Un padre de familia. Ir arriba. Empieza por la parte de atrás. Para colma hay tanto pelo arriba. Mira, mira, mira. ¿No lo ves como medio como el Toro Martínez? Sí. Lo veo con una... Miren ahí lo que es. Estamos tomándolo de frente. Está filmando. Ahí se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene el momento. Ya no... ¡Ah! Pero es acero, acero eso. Sí. Le está quedando la mitad de la capocha. Qué horrible que me va a quedar esto. ¿Vos querías ser campeón? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Andá a Grital Scaloni, a Messi, a Fernández, a todos los jugadores. Dale, 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 dale. Ahí está el Dibu. Ahora ya queda solamente un tercio. Apenas. Se va, se va, se va, se va lo último. Se va lo último. Queda un pedacito nomás. No, 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 mostrálo. Mostrálo, 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 mostrálo. Mostrálo de frente. Ahí está. Ahí está. Wait, 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 wait. Wait a minute, wait a minute. De frente, de frente. Wait a minute, wait a minute. Ahora sí. No, no. Ahora queda solamente el lateral izquierdo. Un pequeño pedacito de cabello. Se va lo último. The last. Pará, los chicos vienen a ver, ¿eh? Vienen a ver los chicos. Está bien. The last. Ahí está. Ahí viene de atrás para adelante. Viene de aparte del cuello. Sube. Llega hasta la parte alta. Estamos haciendo por aquellos que no entienden nada. Está cumpliendo la promesa. Uno de nuestros tres enviados, cuatro como un adiós, pero a él no le podemos pedir nada. Está Julián, está Adriel, y está Agustín y Julián a punto de... Tiene peina, si no tiene más nada ya. Le queda uno. Voy contando. Diez. Nueve. Ah, pero va más lento que una hormiga. Pone de suspensión. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Parece de Articia. Cinco. Cuatro. Tres. Guardamelo, Vance. Vamos con las tambores. Guardamelo. Guardamelo. Dos. Uno. Queda. Queda el pedacito de... Queda el Dijitus. Queda el Dijitus. Queda el pedacito de... El mechón de Oaqui. De Oaqui. Vamos, que se termina, se termina. Dejó, no sé por qué dejó ahí. Ah, ahora está haciendo un repaso. Está repasando todo. Está repasando, está repasando. Te digo, la entrada viene hasta acá, ¿eh? Está bien. Voy a ir con todo. Sí, eso estaba tapado por el copito, ¿eh? Estaba tapado por el copo. Está quedando solamente... Ahora, 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 ahora. ¡Terminó! ¡Bravo! Señoras y señores, totalmente pelado. A ver cómo se lo ve de frente, un niño. Un niño. El nuevo brocha. El nuevo brocha. Un bebé Jolibel, dicen acá. Es verdad. Qué lindo que queda. Hay que ver si no te reconocen para subir al avión después a la vuelta. Yo por la duda... No, tenés razón, Cata, no hay problema. Tenés razón porque ahora con este peinado... Sacá una foto. Sacá una foto para mostrar qué es él. No, 25... Vamos a sacar una foto. Obre, obre. Parece que está hablando lo que habla, Agustín. Agustín, sacá una foto, por favor. Sacá una foto porque después no van a poder creer cuando esté ahí en inmigraciones, en aduana. Ahí está. Claro, ahí quedó. Está perfecto. Si no va a decir... Ahí que está. Che, este chico no es el mismo que está apareciendo acá. Ay, ay. Claro, claro, sí. Si no va a hacer el texto en inglés diciéndole que era una... Le está sacando la pelusa. Ah, la pelusa. Es toda la colombia. La pelusa hay que sacarla de ventana. Sí, hay que... Bueno. Qué bien que viene la gorra, eh. La gorra de aire ahora. Qué bien que viene la gorra. Yeah, 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 yeah. Ahí está. Ahora la gorra de aire se va a usar. No, pero mirá, mirá cómo te hace masaje. Un print de pantalla ahora. Ahora, con la peluca, ¿te vamos a mandar un print de pantalla? Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Escuchá. No. Claro, lo está haciendo como un masaje. Qué hermoso. Lo está masajeando. Sí, sí, sí. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Lo está masajeando para que empiece a correr. Para que las ideas empiecen a correr. Porque, claro, ahora no tiene más ideas este chico. No tiene idea de lo que hizo. Claro. No, pero aparte te hace masaje. Ahora lo está cicalando. Te está pasando el... Pasa por todos lados. Qué cariñoso, es muy cariñoso. Son toquetones, lo... Ahí está, mirá. Mirá, mirá, mirá. Te hace masajes, eh. Ok, thank you, sir. Thank you. Thank you. Bueno, Luis. Lo dejó medio sucito igual. Está medio como... Está lleno de pelusas. No, igual. Está bien. Julián, ¿cuándo lo prometiste? Era un montón. Bueno, prometimos pelarnos, Luis. Entre tantas promesas... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando llegamos a la final. Cuando llegamos a la final fue una promesa interna. Y bueno, me pelo. Si la ganamos, me pelo. Y hay que cumplir. Ya está, cumplimos. No, pero no te queda mal, eh. Está claro, eh. No, no, no. No, te queda bien. Te queda muy bien. Aparte esto, en 3-4 años... No me gusta. En 3-4 años crece. ¿Qué que será? Así es para que llegás para otro mundial. Otro mundial. Es muy tranquilo. Pensá bien las promesas siempre. Tiene un crecimiento lento, que se agiganta en todas las personas que empiezan con J, de apellido. Vos te llamás Julián, entonces no. Esto por lo menos 5 años. Bueno, adentro. Ahí está. Te mandé una foto. Buscá la foto. Agarré el celular. Fijate tu celular, lo que tiene ahora. Mira, mirá tu celu. Ahí estás vos, ¿cómo saliste? Mirá, mirá, ahí está. Qué lindo pibe, ¿eh? No, 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 no. El celu de aire. El mensaje que te mandó. Que te mandamos al... De acá, de aire. De aire. Que te mandó... Le mandaste por... Sí, por el mensajero. Por el mensajero. Ahí está, Jolibel con vos. A ver. Para qué, capaz que demora. ¿No llegó todavía? Sí, le mandé a los tres, eh. A los tres le mandó. A los tres, para que no me cayó. Ah, el celu personal. Claro. Ah. A ver. Ahí sé si también lo mandó. Ah, el del nene. El del bebé, para ahí lo está descargando. Son los dos. Acá. El nene es igualito a Julián. El nene de Jolibel. Ahí está. Hermoso. Estás igual. Igual, igual. Estás igual. Qué locura. El bebote. Es el bebote, ¿eh? El bebote de... Bueno, el bebote de aire. Si llego a casa, tiro un pedazo arriba el techo, como para decir soy yo. No hay una duda. Obvio, ¿eh? Bueno. Hay que cumplir las promesas. Fue algo muy loco. La verdad que fue algo increíble lo que vivimos. Y había que prometer algo fuerte. Yo me animé a cumplirla. No sé los chicos ahora. No, yo tengo una promesa que te llevas un 10-bit. ¿Cómo? ¿Te vas a llevar un tiempo la promesa? ¿Por qué aún? 10-bit. Hay que bajar unos 15 kilitos. 15. ¿Qué tenés que hacer? Trepar el... Subir, este... Algún mont... Alguna montaña. Y vamos a tener que meter gimnasio. Vamos a tener que meter salida correcta a los días. Lo que pasa es que la verdad que la mágica... ¿Prometíte adelgazar? ¿Prometíte adelgazar? Y sí, era la excusa, pero también la promesa. Pero sí. Bajaste un montón de peso ya. ¿Cuánto bajaste? Y acá habría perdido 4 kilos, más o menos. No sé. No, más. Más, me parece. Más, más. ¿Ah? ¿Puedo levantarla? Ya hay 6 y 7 como mínimo. No, no. Ya tengo hasta tu vida. Dicen que... Dicen que Julián se parece al tío Lucas de los Locos Adams. El tío Lucas. El tío Lucas. Tiene un aire. De los Locos Adams. De los Locos Adams. Y muy parecido a Curly cuando se pela en los tres chiflados. ¡No! ¡No, no, 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 no! Tiene un aire. Dale la gorra. Dale la gorra. ¿Y cuál era tu promesa? Mirá, mirá lo que está gorra. Esta gorra, Luis. ¿Cómo, cómo la...? De esta gorra de Driuzzi. Me la arreglaron recién, me la arreglaron hoy. No. Fiera nomás. Está todo permitido. No tenías que ponerte la gorra de aire. Está permitido. Porque lo dicen como... Con un sentimiento de miedo. Mi amor, no. Ya está, ya está. Ahí está. La gorra de aire. A ver. Quedarse, quedarse paradito. Sacar... Vamos a sacarte... Vamos a sacar el sobreempreso. Ahí está. Fotito. Un segundito. Ahí está. Aire. Con el... La misión cumplida. Con la promesa cumplida. Bueno, y tu promesa, Adrián, ¿cuál era? Vos sabés que yo no hice, Luis. No soy de prometer, de hacer promesas. No. Soy un amargo, pero... Ah, bueno, me voy a tatuar. Me voy a tatuar la Copa del Mundo. En el pecho. No, en el pecho no. No sé si voy a hacerme... No sé si me voy a tatuar la Copa del Mundo sola o con Messi. ¿En la cola? No. No. No, va a ser... En la... Seguramente en la panterrilla. Seguramente en la panterrilla. Sacá turno para dentro de siete años, más o menos, porque la canteta que se está haciendo todos es impresionante. No hay turno, pero tenés que buscar esperar por lo menos dos meses, tres. Es impresionante. Hablé con un tatuador hoy y tiene recién para marzo. Así que... Mirá, acá... No sé si ustedes pueden vernos a nosotros. Yo ahora me estoy viendo entero. Me estoy viendo entero. Bueno, pará, vamos a poner esto que mandó un oyente. ¿Quién lo mandó? No, Esteban. Esteban lo preparó para él. Ya te lo prepararon. Mirá. Vamos a poner... Ah, ¿lo puede de acá o lo manda...? No, tienen que dividir la pantalla. No, esperá. No me mandé orden. No me ordené. Todavía no soy vagá. Ahí está. Está, pero claro. Mirá, mira. Vamos a explicarle a la gente cómo es. Es Julián, con la promesa ya cumplida, pelado, ni siquiera rapado, pelado, y en la frente, en la inscripción campeón. Que no se lo hicieron todavía, pero se lo podría tatuar ya que... Sí, sí, con... Ahora está pelado, tranquilamente, después de tatuarse la Copa del Mundo, va a quedar... Escuchá, y lo último que dicen acá es... Hola, Luis. Recordále, Adriel, que él dijo al aire que iba a sortear las gorras. ¿Que iba a sortear las gorras? No. Sí, acá dicen eso. ¿Qué dijiste, Adriel? ¿Qué? Ay, vos sabés que tengo miedo de las promesas que deben haber hecho... No, yo no. ¿Qué más? Dijeron al aire... Se lo mandaron... Creo que un oyente se lo mandó... Se le escribió a mi novia por Instagram, que yo había prometido que le iba a proponer casamientos y Argentina sale campeón del mundo, ¿eh, mentira? No, yo te escuché, yo te escuché, pero... Dile, dile. Pero vos patinaste como en el Madison Square Garden. Más o menos así. Patinaste y terminaste en Mariloche. No, no. Parecías con los dos esquíes bajando de más o menos del Cerro El Loto a bajante 3.000 metros. No, yo no dije eso, no, no. Eso fue un invento de ahí, que salió de ahí del piso, en ese momento. Yo no, yo no fui, dijo Ramón, ¿eh? Ramón dijo, yo no, ¿eh? Acá dice Oscar, acá dice Oscar Nicolet, yo voy a controlar que Agustín cumpla la promesa y baje de peso, dice tu papá. Va, Mosky, querido. Mosky, muy rápido. Claro. Tenedlo cortito, Mosky, personal. Bueno, última participación y frase de cada uno. Llega el momento, Julián, arrancamos por vos, Agustín, y termina con Adriel. Lo último que tienen para contar, para decir que sienten, y cerramos la participación de Aire con un trabajo enorme, gigante, falioso, estupendo, fantástico, increíble, notable, superlativo. ¿Cuántos adjetivos calificativos para lo que hicieron? Vamos, Julián. Bueno, Luis, esto que acabo de hacer, describe que ya no me importa más nada, que estoy súper feliz de la vida, con esa felicidad y tranquilidad del deber cumplido. Y nada, un agradecido total, estoy maravillado con lo que vivimos en estos 40 días y agradecidos, agradecidos a vos, a Pita, a todos los que hicieron posible que yo pueda viajar y poder retribuirlo con el laburo. Así que lo que hemos vivido en estos 40 días con estas dos grandes personas, dos amigazos, estoy realmente muy feliz, muy feliz por eso. Bueno, ahora le toca a Agustín Nicoletti. Te dije, el primer día te dije. Estevado, estevado. Muy contento, la verdad que me suma el agradecimiento al Juli. Fueron 40 días bien intensos. La verdad que, bueno, ustedes saben que el fútbol no es para nada mi fuerte, pero pude conocer en primera mano lo que es el fanatismo, la pasión. Y bueno, qué lindo, ¿no?, que llegamos a la Copa ahora para Argentina. La verdad que fueron 40 días hermosos, fueron 40 días donde estar siempre y siempre acompañados. Y mucha cultura, conocer mucha cultura, que la verdad que es totalmente diferente a la nuestra. Algo hermoso, así que, bueno, gracias a Aire, gracias a todo el equipo de Santa Fe, porque nosotros sin el equipo de Santa Fe no somos nada acá. Y bueno, un abrazo grande y nos vemos en 10 días. Porque yo sigo ahora. ¡Bien, bravo! Sí, porque Agustín sigue viaje haciendo algunos... Claro. Va a seguir conociendo, va a seguir conociendo. Algunos toman... Era la decisión, cualquiera podía hacer lo que quería. O se quedaban allá en Catar, o... Cosa que no optó nadie por quedarse. Porque teníamos una decisión... Que no vuelvan. Que no vuelvan. Sí, sinceramente nosotros queríamos que se quedaran. No salió del todo bien. Fundamentalmente en la casa de ese muchacho que me mandaba a los pasajes para que me quede. Ahí íbamos a perder como en la guerra, me parece. Sí. Rajim nunca más lo vimos a Rajim. Nuestro amigo... Rajim, Rajim. Tiró la bomba de humo. Así que menos mal que no le dijimos que sí, Luis, porque capaz que tenía que venirte en barco. Y ahora, Adrián, termina. Termina con lo tuyo. Bueno, que pude cumplir el sueño de mi vida. De mi vida laboral y personal. Creo que esto va a quedar por siempre en el recuerdo de cada instante, de ahora en más hasta que me muera. Va a ser lo mejor que me pasó en la vida. Me acordaba siempre cuando vos siempre te referías y decías, porque yo era el 86, porque cuando cubrí la Copa del Mundo del 86, un recuerdo que a cada rato, que es más, solo hablé con Pita eso. Hablando un poco de lo que nos estaba pasando acá, que es algo que vos te acordás en todo momento y que siempre lo sacás a relucir, siempre lo decís. Y ahora, por suerte, yo también voy a poder decir eso, que se lo voy a trasladar seguramente a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, el día de mañana que tenga hijos y el día de mañana que tenga nietos también. Y que lo mejor que me pasó en la vida fueron estos 45 días acá y lo disfruté muchísimo. Que todos los días me levantaba con las mismas ganas de poder trabajar, de poder estar al aire. Así que agradecerte a vos, a Pita, a todo aire, a los chicos. Me doy cuenta también que aún en la distancia tenemos compañeros, por esto lo hablo en plural, tenemos compañeros que son de fierro, que nos bancaron en todas y que nada de esto hubiera sido posible sin todos. Creo que está la frutillita del poste que termina siendo la coronación de la selección argentina, pero lo mejor lo vimos acá. Así que somos todos campeones del mundo. En ese sentido, a mí me daba mucha bronca, porque cada vez que me hablaban, bronca en el buen sentido, porque yo me sentía, ¿cómo puede ser que pasen los años? Pasan los años y yo ya llevaba 36 años contando que era uno de los únicos dos de Santa Fe que había ido al Mundial y que había visto a Argentina campeón del mundo afuera. Y yo quería hablar con otros periodistas que lo hubiera vivido, no podía ser. 36 años. Y hoy podemos hablar de igual, igual. Hemos vivido la misma experiencia, hemos compartido creo que algunas cosas que les conté antes que se fueran, que le di una charla de dos horas. Julián me decía, estoy viviendo lo mismo que viviste esa noche. Que cuando terminó el partido con Alemania, yo empecé a caminar y dije, no, no voy a tomar. Me caminé algo así como 8 kilómetros desde el estadio Azteca hasta el hotel. Y mientras más demoraba, mejor para mí, porque no quería que se terminara. No quería que se terminara ese 29 de junio de 1986. Inclusive me acuerdo que me paré a comer y comía despacito. Y dije, pero si yo quiero que esto siga, no me tengo que dormir. Y terminé como a las 5 de la mañana durmiéndome, mandando lo que podía. Es que son momentos que la vida no te va a devolver si no lo viviste ahí. No vuelve a catar, vuelve en el recuerdo. Pero eso no te lo quita nadie. Por eso yo decía, no duerman, sigan ahí. No se duerman, sigan, sigan. Era así. Totalmente. Bueno, la noche anterior que estuvimos hablando hasta las 2, 3 de la mañana ahora de acá, que vos me dijiste, bueno, dale, cortamos, andá a descansar. Que en dos horas, tres horas tenés que volver a levantarte. Y yo te dije, no pasa nada. Te hemos asegurado el ingreso al estadio, que es lo más importante. Y es un poco, va en ese sentido también. El no dormir y al otro día levantarte feliz por donde... También creo yo que nos sentimos... Hoy justamente que fue el día que salimos a recorrer y demás, de un poco sentir la tranquilidad también del deber cumplido. Que eso también no te lo da nadie. Eso no tiene precio. Así que creo que... Solamente, Adrián, Agustín y Julián, ustedes van a tener noción, noción de lo que hicieron cuando estén de vuelta acá y encuentren el rebote en el día a día. Cuando ustedes perciban el rebote periodístico de lo que hicieron, ahí se van a dar cuenta de lo que fue el laburo de estos 40 días. Inmensamente feliz. Todo el equipo, ahora sí, un fuerte aplauso. ¡A cantar, a cantar! ¡Muchachos! ¿Cómo era la canción? ¡Vamos, canten, chicos! ¡Muchachos! Poné la canción, poné la canción. ¡Muchachos! ¡Muchachos! Desde el cielo Nos podemos ver Con los Diego Y con la tocha Alentándolo a Lionel Chau chicos Hasta el viernes o sábado Chau 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 Gracias a todos Gracias Señores la última participación De tres fenómenos Adriel Driuzzi, Julián Brochero Agustín Nicolet Y obviamente agradecerle también a Gonzalo Buenadeo Que era el cuarto Representante de Aire de Santa Fe Por estos fantásticos 40 días Que es el broche La frutilla De un año de mucho trabajo Y de mucho esfuerzo Pero de mucha decisión y energía En apuntar a ser un medio Nacional Que tenga coberturas internacionales Si no, no se puede luchar en las grandes ligas Nos vamos, venimos enseguida El multimedia Más importante